A una hora de camino desde el caserío Guaquilla Sierra, encontramos el complejo lagunar Las Siete Arreviatadas, conformado por las lagunas El Mapa, Las Islas Encantadas, El Empresario, Fortuna, La Virgen, El Ganadero y La Niña. Las Siete Arreviatadas, situadas a 3.506 metros sobre el nivel del mar, forman parte del complejo de lagunas Las Guarincas. En la actualidad son poco visitadas, ya que los accesos han sido recién aperturados gracias a la intervención de la Municipalidad Distrital del Carmen de la Frontera, con el aporte directo de la comunidad de Guaquillas, y vienen siendo promocionadas a través del Departamento de Comercialización y Turismo de esta municipalidad. El caserío de Guaquillas Sierra tiene grandes atractivos turísticos para ofrecer. Por un lado, tenemos las Siete Arreviatadas. Como podemos apreciar, siete hermosas lagunas que en realidad son muy hermosas y que tienen poderes especiales, destacándose cada una por tener un nombre muy propio y muy original. Es importante destacar el trabajo en conjunto que viene realizando la Municipalidad Distrital del Carmen de la Frontera, que lidera el técnico Luis Eberto Guerrero Torres, junto a los pobladores del caserío Guaquillas Sierra, para la reconstrucción del camino a estas lagunas. Gracias también a la actual gestión municipal representada por el señor Luis Eberto Guerrero Torres, el señor gerente, señor Osman Manchay, demás funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, así como pobladores del caserío de Guaquillas, hemos reconstruido un camino de ingreso a estas lagunas. Así es que podemos partir desde el caserío de Guaquillas de la Sierra, al lomo de caballo, por supuesto, y no caminamos ni menos de 40 minutos, hasta 60 minutos, u hora y media, dependiendo del lugar al que usted quiera llegar. Invitamos a todos ustedes, señores, a ustedes turistas nacionales y extranjeros, a venir a visitar las siete arreviatadas, ya que adquirirán los siete poderes, salud, amor, dinero, sabiduría, ciencia, suerte y fortuna. Y pues lo demás, como refiere la frase bíblica, pues vendrán por añadidura. En la misma cordillera del caserío Guaquillas Sierra, también encontramos dos lagunas, que según los pobladores, son visitadas para hacer rituales de unión de parejas en el amor, llamadas las lagunas de los patos. En realidad, son dos lagunas, y ambas tienen, como ya lo dijimos, la forma de un pato. Una representa al pato macho y la otra al pato hembra. Y los maestros locales, famosos, por supuesto, la utilizan para el amor sólido y de pareja, es decir, para unir a las parejas hasta la muerte. Además de las siete arrebiatadas y las lagunas de los patos, el caserío Guaquillas Sierra cuenta con más atractivos turísticos que embellecen esta zona del techo andino. Tenemos la laguna de los Siete Encantos, que está un poco más alejada y que es utilizada para rituales aún más profundos. También tenemos dos pequeñas lagunas, que las llamamos las Guaquillanas, que también son muy hermosas y deben ser visitadas. También tenemos la Catarata del Zitán, que es un lugar muy atractivo para visitar de la misma manera. Y finalmente tenemos la Cordillera Real, que es un espacio en donde se puede observar la mayor parte del complejo lagunar. Como dice el poeta, se puede observar en lontananza pintorescos paisajes. Y si esto fuera poco, se puede observar algunos pueblos del vecino país del Ecuador. Según los pobladores, en esta zona crecen más de 130 tipos de hierbas medicinales. Tenemos bastantes hierbas medicinales, como 130 o algo más de hierbas medicinales, como la hierba del kinder, la hierba del sol, la hierba de la estrella, la hierba del gallo, la hierba de la suerte, la hierba de la sonrisa. También tenemos la hierba de la princesa, la hierba del sígueme, sígueme. Guaquilla Sierra tiene muchos atractivos que ofrecer al turista. Agradecer a la municipalidad y al área de comercio y turismo y pues invitar que nos promocionen para de esa manera tener un turismo solventario para la comunidad. Y como ya lo dijo el compañero, acá es 100% efectivo los trabajos que realizan los curanderos. Municipalidad Distrital El Carmen de la Frontera Comprometida con el turismo Comprometida con el turismo Traducido por elствие